Saludos a mi compa Narci, y a mi compa Pava, y a mi compa Daniel, y los estamos invitando todos a que pasen a La Habana, tenemos un evento de 8 a 9, y en La Habana 2, de 11 a 12 de la mañana, los esperamos, lleven bastante dinero viejones, animo.